La red MICA, la red de medios e iniciativas de comunicación alternativa, la integramos personas, organizaciones, incluso hay algunos representantes de instituciones, por ejemplo de universidades, que estamos participando activamente por la democratización de la comunicación, por el ejercicio del derecho a la comunicación. Y eso es, primeramente, informarle a la población por qué es importante que sepa que tiene un derecho a la comunicación, que es importante que se involucre en la lucha, porque mucha gente se acerca o pregunta y cree que tiene que ver solo con gente que se dedica a la comunicación oficialmente, o que estudió periodismo o producción, por ejemplo. Entonces la idea es decirle a la gente que esto es un derecho que todos tenemos y que tenemos que saber usarlo. Se redactaron 10 principios para informarle a la gente por qué es importante y para que se vea involucrada en este tipo de alternativas también. Partimos de la concepción de que la comunicación es un derecho humano y que las normas que regulan la manera de comunicarse, especialmente cuando hablamos de la radio y de la televisión, deben ser entonces objeto de estudio en aras de analizar hasta qué punto el marco jurídico del país facilita o más bien conspira con el ejercicio del derecho a la comunicación de las personas. Que si bien tenemos una tradición que insiste en que mantenemos altos estándares de libertad de expresión y cosas por el estilo, la realidad es que la participación de la ciudadanía, especialmente en los medios, es muy residual, muy marginada. Tenemos un grave problema de concentración de medios, tanto en televisión como en radio, y todo eso claramente afecta la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Estamos en este momento en una coyuntura importante porque le estamos pidiendo a las instituciones de gobierno, a la SUTEL y al Viceministerio de Telecomunicaciones, que rindan cuentas respecto a la administración del espacio radioeléctrico. Como sabemos, el espacio radioeléctrico es un bien público, es un bien de manial, y que es tutelado por el gobierno, por las instituciones, pero que al fin y al cabo es un bien de todos los costarricenses, de todas y todos los costarricenses, y que en este sentido el gobierno tiene que decirnos qué está pasando con el espectro radioeléctrico. En este sentido, esta lucha se está dando ahora, por ejemplo, con las radios. Se ha hablado mucho en estos días de radios piratas, y el gobierno tiene una postura ahí como un poco ortodoxa, incluso de bajonear el piso, indicando que son radios piratas y todos. El taller del día de hoy trata sobre temas relacionados con la ley de radio, la ley general de telecomunicaciones. Básicamente lo que se trata es de conocer algunos aspectos de esta normativa que tienen influencia importante y que afectan gravemente la radiodifusión en el país. Dicimos que la ley de radio dice que para tener el derecho de ser radiodifusor hay que tener concesión. Entonces, si yo quisiera ponerme menos considerado, yo simplemente puedo decir ¿por qué hay que tener concesión para ser radiodifusor? Porque la ley lo dice, punto. Pero no, la sala justifica el fondo del asunto. Y vean lo que dice, puede afirmarse que existe una propiedad pública o de manial sobre el uso y la explotación de este bien. La ley general de telecomunicaciones dice que es una actividad privada de interés público. Y aquí la sala del año 95 y a tono con toda la concepción que rige en derechos de los bienes de maniales. Lo que dice es que eso es un bien que es una riqueza nacional. También nos hemos propuesto generar una nueva ley de comunicaciones para este país, porque la ley que existe es de 1954, la ley de radiodifusión, que es una ley muy vieja. Y estamos por lo menos recopilando información, recopilando documentos que ponemos a la disposición de la gente y que pueden encontrar en la página de la Red Mica. Bueno, la Red Mica se conforma por organizaciones, pero también llega gente como ciudadano individual, que quiere dar sus ideas, hacer sus aportes. Entonces, los talleres, como el que se está dando hoy, son talleres abiertos, se comunican en las redes, en los periódicos, en los medios que tienen la UNED y la UCR, para que la gente se acerque. Entonces, la gente puede venir a los talleres de formación, que son diferentes temas, temas legales, temas técnicos, temas de derechos humanos. Puede acercarse de esa manera y puede afiliarse a la red, como dentro de alguna organización o como individuo que está interesado en el tema del derecho a la comunicación en este momento.